Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes mando a garete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo, como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, crema jota, hay más que suena, pa' que sepa, dímelo, frances in the beat Matando a los malaychones, perreo, a que lo bailen Y me lo vienes que lo que es, está el music Sacarías Ferreira Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento Del pasado iba a curar, no te he vuelto a ser infiel Deja tus celos, convénceme que no es orgullo Que no me amas si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo, pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio, si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami, yo me quedo, dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas si que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo, pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, qué feeling, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al desprecer Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Con mi guitarra te imploro, no me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Quizás yo vuelva con mi ex Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Con mi que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto Porque con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mi secreto Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo Que lo interrumpe Con mi que yo nací pa' estar solo Con mi que yo nací pa' estar solo Quiero aprovechar Apo' estar solo Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, 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 yeah You already know, baby Malo, 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 baby One is again No lo he, bitch Hey, you think I love you, baby El baby en la baby I love my baby Run away Let me be a move along Swallow white, too many pills Searching for some kind of thrill You just trying to cut me off You take my place Every time I wanna run Run away Let me be a move along You can't take back the words that you said That I'm not enough of you Deep down I know that you regret it Still you trying to play cool You gotta see from my perspective Every little thing I do What's never for your entertainment Won't ever be enough of you You're painting my picture without a music Giving me light just about what I should do You don't care about what I want Can I bet you big more? It's not enough for without a music You don't care about what I want Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video